Para Mario Rivera, que mete un disparo y por encima una gran jugada, un disparo de zurda fortísimo y que llevaba algo de colocación y repetimos, esta dupla está más libre, está jugando más suelta Juan Carlos Vázquez y Mario Rivera y está metiendo en serios, pero serios problemas al equipo de... ...y los negros, tiene ahora la pelota Jesús Tavares, Juan Carlos Vázquez, nuevamente Juan Carlos Vázquez conduce bien la pelota, es una magnífica jugada, está la gran oportunidad, el disparo es desviado Víctor Ramos, fue nuevamente la oportunidad para el equipo de los Broncos de Edinburgh, Juan Carlos Jiménez Así es, gran jugada entre Juan Carlos Vázquez y este número de ellos Rivera, sin embargo le pusieron un bombón al número 9, Víctor Ramos y ya vieron lo que pasó Y aquí nuestro compañero Freddy Zanguinetti, pues lamentándose esa, creo que es la segunda gran oportunidad del equipo de Broncos, ¿no? Sí, es muy buena la triangulación cuando se juntan Mario Rivera y el número 11, Juan Carlos Es muy buena y eso es lo que lo va a llevar a la victoria, si es posible a los Broncos Ahora, ya van dos que es Víctor Ramos, erra, pero este como dijo nuestro compañero, era un bomboncito Pues sí, vamos a ver si da fruto nuevamente esta delantera del equipo de los Broncos Vamos a Héctor Cárdenas Juan Carlos Vázquez Mario Rivera Los hombres de la ofensiva del equipo de los Broncos, estamos en el minuto número 15 De la segunda mitad del marcador, uno por uno, la salida del arquero Viene el despeje Un despeje bastante largo Y ahí buscando la pelota Juan Carlos Vázquez Ahora la tiene Víctor Ramos La oportunidad del número 10, el Estaro y el gol Gol Mario Rivera Mario Rivera anotaron el segundo gol de los Broncos Minuto número 15 poniendo el marcador, dos por uno adelante Los Broncos de Edinburgh, su segundo gol Y como vimos en la imagen, la imagen no miente, la señal del Canal 7 Les presenta ese zapatazo, como decía Martín, un despeje muy largo Va por ella Michael Cleveland Alcanza a rechazar de cabeza, pero no lo suficiente Le tocan la pelota en un servicio, en un claro Estupendo Como le gustan a Mario Rivera, el boliviano Quien se interna por la izquierda, se quita una barrilla del defensivo de los Troyanos Y mete su zurdazo cruzado Para vencer plenamente al arquero Brian Armstrong Que nada pudo hacer en un gol muy hermoso también En donde se pone de manifiesto la técnica, el fútbol de toque El fútbol latino está presente en el Valle del Sur de Texas En los Estados Unidos Así que Broncos de Edimburgo le da la vuelta al marcador Dos por uno con dos goles de Mario Rivera De quien se hablaban muchas cosas El jugador de mayor peligro de los Broncos Lo sabía Rod Stanley, el entrenador de los Troyanos Primer tiempo prácticamente lo nulificó Pero en esta segunda mitad ha sido muy diferente Y está confiando el gol Juan Carlos Mene Existe muy de cerca esta acción del gol De Mario Rivera, el segundo ¿Era un poco despojante? Controlar el tempo del juego y todavía perder? Bueno, es, porque Hay mucha gente que se siente El fútbol, es una pasión La pasión que se siente Y eso es lo que I mean, it is hard We're going to come up tomorrow And we're going to try to win Because we're home And we need to at least give us one win To this crowd that came today Really bowtip the skin Tawichi es el campeón Tawichi de corazón Tawichi gustará Aunque le duelan a muchos Tawichi ganará Aunque le duelan a muchos Tawichi ganará Tawichi en la China estará Tawichi triunfará Tawichi es el galardón Y todas las multitudes Aclaman al campeón Y todas las multitudes Aclaman al campeón Por eso cuando los vemos En canches a jugar Hacen el bicu bicu Viene el gol y es a ganar Son los embajadores Del fútbol mundial Son once corazones Para orgullo nacional Adelante Tawichi Fuerza, fuerza Tawichi Ahora conversamos Viniendo a paso firme Estos que van a ser Nuestros representantes En Canadá En el segundo campeonato mundial Infanto juvenil de FIFA Ya van rumbo a Cotoca Y nosotros vamos a ir Acompañando esta delegación Cumpliendo con esta misión Con esta peregrinación De estos promesantes Que van rumbo Al santuario De la Virgen de Cotoca Ya están en la última parte De la caminata Todos los muchachos De la academia Tawichi Los campeones sudamericanos Con el ingeniero Aguilera Los miembros del cuerpo técnico Zorro, Rivero Y Cajeta Justiniano Vamos a acompañar un poco El paso que es ya Un poco lento Hacia la parte final Aquí están en el plástico Quemado Para ser recibidos Por el Mandatario De la nación El ingreso Con algunos trofeos Para montárselos Al presidente Se aprovechó para hablar También en aquella oportunidad Sobre los recursos Que han sido cercenados Al deporte El impuesto a la cerveza Y se entiende Que los desembolsos Van a venir inmediatamente Eso es un aspecto importante Para tratar Ya que estuvo incluso El titular de los deportivos En esta ocasión En la sede del gobierno Aquí el saludo Del doctor Paz de Tensoro Con el titular De la Academia de Tahuiche Y el ingeniero Orlando Aguilera Vamos a escuchar También las palabras Esta noche En facetas deportivas Vamos a ampliar Lamentablemente El partido Entre Bolivia Y Gimnasio Grima de la Plata En el último momento No llegó a nuestros estudios Sí Ya lo tenemos Pero para En horas de la noche En facetas deportivas Lo prometido es de la ¿No? Entonces aquí vemos El homenaje Del presidente De la República Tahuiche Este plato de estaño Que les entregaba Solo Aguilera En homenaje A la Academia Tahuiche Aguilera Por ese combate Sudamericano Ya que quedaba pendiente Justamente su pena Ahora vamos a escuchar Ya las palabras Del titular De la Academia Tahuiche En agradecimiento De la delegación Prondosa Que fue de Santa Cruz Hacia la ciudad de La Paz A estos Mis autoridades Políticas Publicares Secretarios De Deportes La Juventud Queridos amigos Tahuiche Para nosotros Es un alto honor Que el señor presidente Como primera autoridad Política de Bolivia Hubiera recibido A esta muchachada Lo tenga A su lado Porque ellos Indudablemente Representan Afuera el país Ellos gallardamente Han mostrado Como usted mismo dijo Lo que puede hacer Un boliviano Cuando se propone Con disciplina Responsabilidad Y mucha motivación Están yendo al mundial Este círculo Que ustedes brindan Con su corazón abierto Hacia ellos Va a servir Para que yo les repita Allá en el sur De la antes De salir a un partido Que se volviera Porque su pueblo Está conmigo Porque su pueblo Su presidente Está conmigo Por eso Yo nunca me olvido Doctor Paz Cuando en Washington Usted Me dio coraje Para que haga Una academia Para que usted Me empuje Para dedicarme A la juventud Porque indudablemente Este homenaje A Tabuichi Es un homenaje Que usted hace A la juventud De Bolivia Porque ellos Serán los protagonistas Del año 2000 Serán los futuros Gobernantes Los futuros políticos Profesionales Esa generación nueva Y por eso Su mensaje Es muy importante Además Como usted mismo También lo planteó Ya Tabuichi ha jugado Una política Una geopolítica Deportiva Le llamaríamos Bien amigos Nos hemos repasado En solo Con honores militares Fue recibido El campeón Unzuamericano De fútbol Prejuvenil El tercer asignado De la academia De fútbol Tabuichi Aguilera Que justamente También ya viene Preparándose Con vistas A su intervención En el segundo Campeonato mundial Prejuvenil De balompié A cumplirse próximamente En la república De Canadá Una ceremonia Muy emotiva Y ahí están Posando para la posteridad Los integrantes De la legación De la academia Tabuichi Aguilera Que ayer estuvieron En la sede de gobierno Portando en pantalla Los trofeos Que obtuvieron En el torneo Sudamericano Realizado el año pasado En Lima Perú Y donde este plantel Brillantemente Obtuvo el título Estamos observando A los integrantes De la legación Y también Como acompañantes Estuvieron El señor Ronald Cagario Castedo Presidente De comitores deportivas El señor Bernardo Saucedo Integrante Del honorable Consejo Municipal De Santa Cruz Y además Alto dirigente De la Federación Boliviana De Fútbol Echeverria En pantalla Que fue el mejor Jugador de Tabuichi En el sudamericano Realizado en Lima Allí tenemos A las principales Autoridades del deporte Cruzeño Que estuvieron presentes En la ciudad De La Paz Y siendo recibidos Por los propietarios Del plantel De la academia Tabuichi Ingresando El combinado De aquella localidad Porteña Saludando A su público Y ahí está El campeón Sudamericano Del fútbol Prejuvenil La academia Tabuichi Aguilera Que en julio próximo Deberá asistir Al segundo campeonato Mundial Prejuvenil De fútbol En Canadá Estamos ya Con las primeras Acciones de este partido Cuando el plantel De la academia Se va a poner En ventaja De merecer justamente Esta espectacular Corrida De Mario Rivera Sobre 12 minutos Y allí está El festejo Del goleador Excelente también El pase De Kobe Chicago Alarga la entrega Y Mario Rivera Que define Finalmente Guapeando Bien superando La salida desesperada Del portero De la selección De Puerto Suárez Este equipo De Tabuichi El próximo día Sábado En nuestra capital Va a jugar Su primer partido Internacional De práctica Frente a Boca Junior De la República Argentina Que anuncia Sorriba Nuestra capital Para este viernes A las 17 horas Un equipo Según la información Que tenemos De muy buenos valores Y entonces Puede ser Un buen examinador Para la Tabuichi Vemos el segundo gol A través de Marcos Echeverry El conductor De este plantel Tirando de zurda Sobre 13 minutos De la primera fracción Aprovechando el rebote En el portero Y el remate Fuerte Seco Que va a sacudir Las redes Del arco De Puerto Suárez De esta manera Entonces Tabuichi Complaciendo plenamente Al público Que en un número Importante Estuvo Para observar Ese compromiso Sin embargo Se produciría Una reacción De parte Del equipo Local El dueño De casa De la selección De Puerto Suárez Aprovechando Precisamente Que la defensa De Tabuichi Quedaba un poco Desacomodada El remate Alto De Herman Alberti El máximo El máximo artillero De este partido Además Anotó Tres goles Los tres De su equipo Justamente Excelente La maniobra Individual Espía Que el arquero Arraso Le está salido Y se la coloca Contra el palo Cerquita del ángulo Precisamente Herman Alberti 15 minutos De la primera fracción A propósito De la actuación Del próximo día Sábado Del plantel De la Academia Tabuichi Les informamos De que ya Las entradas Están a la venta Con precios populares Y la Academia Espera el respaldo Masivo Del público De Santa Cruz Teniendo en cuenta De que tiene Un alto costo La preparación De este combinado Que nos debe Representar En el Mundial De Canadá El Tabuichi Grama 87 Ya está en marcha Entonces Y este equipo Haciendo La parte Netamente Futbolística El portero Arraso La que no puede Y el cabezazo De Herman Alberti 23 minutos De la primera fracción Y ver ustedes Como festejan Los de Puerto Suárez Porque hacerle Goles seguidos Al equipo campeón Suamericano No es poca cosa Evidentemente Y además Muy oportuno El ingreso De Herman Alberti 2 a 2 Entonces el partido Se ponía bastante Interesante Y Existía el aliento Total por supuesto Del público Para su representativo Vemos el tercer Tanto para Tabuichi A través de Ever Arandia 40 minutos De la primera fracción Así terminaría Entonces el primer tiempo 3 a 2 Resultado parcial En favor Del equipo De la Tabuichi Roberto Cadaglio Fue árbitro del partido Recordamos de que El anterior sábado En su primer partido Frente a Real Quijarro Fue triunfo de Tabuichi Por 5 tantos Contra 0 Hoy en horas de la mañana Se produjo el retorno De la delegación Vemos el tanto Del empate Otra vez Herman Alberti 30 minutos Del segundo tiempo Y así terminaría Este partido Con el marcador Igualado 3 a 3 Fue llevada justamente Para conocer Esta zona muy pintoresca De México Para luego Ya Después del momento De esparcimiento Para que Esta gente Este joven Pudiera conocer Este país Aunque más No fuera Por algunas horas De alguna manera Pudiera tener En sus recuerdos Y además En su Cultura Porque no La posibilidad De saber De un país Tan importante Con una historia Tan fecunda Como es La del pueblo mexicano Sería entonces Sede A dos horas De esta ciudad Capital Sede del Mundial De México 86 En la ciudad Caso Hidalgo Del partido Que llamaría La polémica Por ello es que Nosotros hemos querido Pasarlo a ustedes Nuevamente a revivir Ese partido Fundamentalmente En el estadio Desde diciembre La cooperativa Cruz Azul Que es propiedad Además Del club Cruz Azul Y que Vive exclusivamente De una enorme Fábrica de cemento Lo dicen los cementeros A los Fábricos del Cruz Azul Y aquí tenemos A la selección mexicana Con muy buenos Jugadores Muy buenos Conceptos Para el fútbol Está muy bien preparada Y será el primer rival De Tabuchi En el próximo Campeonato Mundial De Canadá En realidad No hubo tal riña No hubo tal reyerta No hubo malcriedades De la gente boliviana Como ustedes lo van a poder Advertir más adelante Simplemente hubo un exceso De veretismo De parte del juez Alfredo García Holguín Que quiso ser suya La Imagen Quiso ser protagonista Principalísimo Cuando no tiene Que ocurrir ello Una bonita barra De bolivianos Estuvo presente En este escenario Para alentar Al equipo boliviano Lo tenemos En el primer compromiso Que plantaría Tabuchi En esta su gira De siete partidos Por Norteamérica Empezando por México Algunas modificaciones Quizás el equipo Estaba un poco duro Por ser su primer partido Recién se salía De la etapa De preparación física De fortalecimiento muscular Socrates Socrates Número 9 Número 9 Número 9 También Echeverry Rivera Y Arandier Entonces Eso por lo poco Casi siempre De Rivera Derechazo dentro del área Rasante Tocó en la parte inferior Del poste Y se metió Miren ustedes Que bien que le dio Muy lindo gol Ahí está El 2 a 1 Y puso el 1 a 0 En este partido Desplantezco boliviano Pero sería difícil Sería difícil Para el conjunto nacional En la segunda parte Vendiendo